Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Invemania y a esta edición de Criptoanálisis. Recuerden seguir participando en la polla mundialista porque como saben ya la próxima semana se acaba el mundial y yo por lo pronto tengo todavía mis chances de ganar porque puse de finalistas a Francia y a Brasil. Así que si todavía no se han animado es muy sencillo, lo único que deben hacer es compartir cualquier video de Invemania en tus redes sociales y luego enviarme la foto a nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemania, una foto como esta y listo. Quedan registrados para participar, así que voy a estar esperando muchas más fotos de nuestra gran familia Invemania. En esta entrega vamos a analizar el comportamiento por estos días del Bitcoin, de Ethereum, de Litecoin que hace rato no analizo aquí y también quiero que veamos qué sigue pasando con Binance, con Qcoin y con NIO, que son estas monedas en las que he estado activamente haciendo trading por estos días como les he comentado en anteriores entregas. Y finalmente, como noticia de cierre, vamos a ver esta incursión de IBM en plataformas de blockchain con el gobierno australiano. Entonces va a estar muy interesante. Entonces vamos a arrancar con el análisis del mercado en general. Ha estado muy interesante porque, de hecho, esta mañana nos levantamos con verdes y luego en la tarde tuvimos nuevamente rojos y ahora estamos teniendo como esta ligera recuperación del, por lo menos del Bitcoin y Ethereum. Esto claramente sigue mostrando este nivel de intermitencia, de incertidumbre en el mercado que, de hecho, se ve muy claramente en esta gráfica de capitalización. Por lo menos en la de los 7 días puedes ver que, por lo menos, estamos teniendo este nivel de intermitencia, pero al cista, lo cual es relativamente una noticia positiva. Y si lo vemos en términos de un mes, esta gráfica sigue indicando este nivel de intermitencia, esta fluctuación entre los niveles de soporte de los 250 mil millones de dólares y los 300 mil millones de dólares, porque como te das cuenta, pues estamos en una valorización del mercado de los 269 mil millones de dólares aproximadamente. Otro tema muy interesante es el dominio del Bitcoin con relación a otras criptomonedas. Ha tenido una ligera caída, como ves aquí, y otras monedas, esta línea blanca, pues nos está indicando un salto en términos generales. Esto, ¿qué nos puede indicar? Que pareciera que, entonces, muchas monedas están básicamente sobrepasando, es decir, entrando al mercado, pasándose el Bitcoin, lo cual, pues, está mostrando un nivel de actividad muy alto en otros proyectos que también venían como con este nivel bajista. Ahora, un tema muy interesante es que, por lo pronto, y precisamente por este tema, pues no veo que haya una recuperación del dominio del Bitcoin en las próximas semanas y no creo que sobrepase, por lo menos durante estos días, los niveles del 47%. Ahora, esto no tiene nada que ver con el precio, digamos, del Bitcoin, sino es sencillamente el volumen que está teniendo el mercado con relación a otros, como es esta línea blanca. Porque aquí lo que importa en realidad es, para tener entonces ya una recuperación y una valorización del precio del Bitcoin, es precisamente que podamos en total superar o seguir aumentando este CAP, esta valorización en términos absolutos. Ok, entonces, ahora sí veamos qué está pasando con el Bitcoin para ver si puede tener entonces una recuperación. Muy bien, en el largo plazo yo sigo observando este nivel de resistencia que en anteriores entregas les había mencionado, de los $7,700 dólares aproximadamente, es decir, por acá. Porque, pues, obviamente todavía no ha revertido esta tendencia bajista en el largo plazo que sigue teniendo la moneda. Entonces, de superar este punto, es decir, este primer paso aquí, pues eso nos daría como nivel para soñar ya en niveles de resistencia superiores de, digamos, los $10,000 dólares. Pero para llegar a ese punto, tenemos entonces que ver entonces qué está pasando en el mediano plazo. Y eso nos puede indicar, por ejemplo, la línea de movimientos promedios con longitud de 21. Esto, que es esta línea azul que ves aquí. Y esta línea nos está indicando que, por lo menos en el mediano plazo, la moneda va a ser, va a seguir, digamos, teniendo este asiento en los niveles de soporte de los $6,380 dólares. Entonces, por lo pronto, no veo que la moneda, digamos, sobrepase este nivel de resistencia. Y lo que puede suceder es que se va a estar teniendo esta fluctuación aquí entre este nivel de los $6,380 y los $6,800 aproximadamente. Y incluso la gráfica MACD, vamos a ponerla rápidamente acá el indicador, nos reafirma esta tendencia. Porque si te das cuenta, en la semana pasada se formó este cruce dorado y luego ha tenido que, pues digamos, este cruce dorado, el cual ha permitido este salto que ha tenido la moneda esta semana y pareciera que todavía hay mucho espacio de crecimiento, digamos, en términos, en las próximas semanas, porque podría llegar a los 400, a las 400 mil unidades de MACD. Entonces, es muy interesante cómo en el mediano plazo eso puede suceder. Y algo también muy interesante es que estas barras verdes, déjame, quitamos rápidamente este MACD y la ponemos en las velas de 4 horas para mostrártelo mucho mejor. Acá, como puedes darte cuenta, estas barras verdes, pues, nos están mostrando estos sobresaltos, efectivamente, que ha tenido la moneda en los últimos días. Y esto, pues, nos puede indicar, número uno, que hay un ingreso, digamos, considerable de inversionistas vía plataformas como Coinbase o como Robinhood o incluso, digamos, inversionistas que están apostándole mucho a esta plataforma de BitMEX que aquí estaba hablando y que en realidad este mes me ha sorprendido porque ha tenido una gran actividad. O sencillamente son personas que, digamos, ya llevan un tiempo por fuera, que han estado como escépticas y luego de tener como esta ligera recuperación, pues, han decidido invertir nuevamente. Lo cierto es que, digamos, esto puede ser como un buen cultivo para estos saltos mayores que podría tener la moneda en las próximas semanas porque, si, digamos, nos damos cuenta en comportamientos anteriores, pues, todos cuando han existido estas barras verdes con mayores niveles de frecuencia, pues, han sido como ese impulso para luego tener estos sobresaltos en la valoración del precio. Entonces, esto puede suceder en el mediano plazo de continuar estas barras verdes. Así que deberías seguirlo, digamos, observando muy de cerca. Y en el corto plazo, no sé si recordarán la teoría que les compartí la semana pasada, bueno, hace dos semanas, de hecho, sobre los, digamos, los, el principio de semana que viene siendo siempre alcista y luego los fines de semana tenemos estos rojos o estas caídas que está teniendo típicamente el Bitcoin. Bueno, el, digamos, en el, pues, para los que no vieron ese video, rápidamente les digo, mira, en el, en el, digamos, acá en el martes, como puedes darte cuenta, tuvimos este crecimiento de la moneda y luego esto fue un viernes y tuvo toda esta caída la moneda, luego tuvo esta recuperación un lunes, y bueno, digamos, estos días, y luego el viernes nuevamente tuvo esta caída y acá este jueves, bueno, acá tuvo esta recuperación también el lunes y este jueves fue cuando estuve haciendo ese video, de hecho, comentándoles esta teoría y tuvo toda esta caída y luego ha tenido esta recuperación y hoy estamos a jueves. Entonces, digamos, este jueves nos está indicando también que ha estado en rojos. Entonces, básicamente, pareciera que duran, desde el momento en que les estuve comentando hace dos semanas sobre esta teoría que se me ocurrió por, precisamente, por este nivel de intermitencia que está teniendo el mercado, pues, básicamente, lo ha seguido corroborando. Entonces, si tú eres una persona que está pensando, digamos, o que le gusta jugar con el Bitcoin a corto plazo, pues, lo que podrías hacer es observar estos niveles de caída que está teniendo la moneda por estos días y luego, precisamente, digamos, si puede llegar acá a estos niveles de los 6,400 o los 6,380 que les estaba mencionando, pues, puede ser como precisamente un indicador, una puerta que se abre para que tú ingreses y luego, entre martes o miércoles, con el crecimiento que puede tener la moneda, pues, puedes recuperar, entonces, esa ganancia. Yo, la verdad, es que lo he estado aplicando, he estado aplicando esta estrategia por estos días. Bueno, luego, digamos, que la identifiqué y, la verdad, pues, la he tenido con mucho éxito porque, si te das cuenta, ha estado fluctuando en esta intermitencia, sí, la moneda, lo cual, pues, obviamente, lo he aprovechado que me ha hecho ganar, en promedio, un 15%. Entonces, si estás interesado, digamos, en jugar por estos días con el Bitcoin, pues, esto puede ser, de verdad, como una buena estrategia, sobre todo en el corto plazo. Muy bien, ahora veamos Ethereum. Para los que son nuevos en nuestro canal, la línea MA, la línea de los movimientos promedios que te venía mencionando, nos indican, básicamente, digamos, los niveles de soporte o resistencia de activos en general y es realmente muy utilizada, digamos, para, son unos instrumentos muy utilizados sobre todo para el mercado bursátil porque nos indican, entonces, como esos puntos o esas fluctuaciones que puede tener cualquier activo. Y lo que quiero mostrarles con esta línea de movimientos promedios es que está sucediendo algo muy diferente a lo que sucede con el Bitcoin. Por ejemplo, acá, como te puedes dar cuenta, nos está indicando, entonces, un nivel de resistencia yo sé que tengo muchas cosas acá y casi no se ve, pero esta línea acá que ves nos está indicando, entonces, un nivel de resistencia, perdón, un nivel de soporte de los $6,380, mientras que aquí en Ethereum nos está indicando, por lo contrario, un nivel de resistencia, ¿sí? De los $475 dólares aproximadamente, que es como más o menos el precio en el que estamos en estos momentos. Entonces, a pesar que Ethereum, digamos, pudo romper este nivel de resistencia bajista en el largo plazo, la verdad es que la línea, digamos, de MA, de longitud 21, todavía nos está indicando que la moneda ha estado como perdiendo fuerza o que no tiene, digamos, ese gran impulso para seguir en un aumento a futuros o a próximos niveles de resistencia. Y lo que yo creo es que lo que va a suceder es todo lo contrario, que va a tener como, digamos, una corrección entre los $418 y los $420 dólares, que es como este nivel inmediato de soporte, como te puedes dar cuenta aquí. Por ahora, pues entonces, como que yo no estoy viendo como este nivel acá intenso, ¿sí? De volumen de Ethereum, que me indique que efectivamente la moneda va a tener como un salto de aproximadamente, no sé, unos 100, unos 200 dólares para que efectivamente rompa. Entonces, este nivel de resistencia, este de aquí, y bueno, obviamente ya nos ponga a soñar a niveles ya de los $500 dólares o bueno, ya digamos los $800 dólares, que pues fue el nivel récord más alto que ha tenido luego de esta corrección que ha tenido la moneda durante este año. Entonces, ahora veamos cómo está Litecoin por estos días que yo sé que la tenía descuidada un poco. Entonces, básicamente le está sucediendo lo mismo que Ethereum. Como puedes darte cuenta, está con esta línea de movimientos promedios, también nos indica un nivel de resistencia acá en los, más o menos en los 86, en los, sí, en los 86 dólares. Entonces, como puedes darte cuenta, parece que sigue fluctuando acá en este punto, entre el nivel de soporte de los $73 dólares y los $100 dólares. Entonces, si tú eres una persona que quiere estar como jugando con Litecoin, pues lo que deberías es empezar a observar esta caída que está teniendo para que si la moneda llega por lo menos en los $73 dólares, aunque la verdad es que si te das cuenta, y esto es como un paréntesis que quiero hacer aquí, si te das cuenta, el nivel, el indicador RCI nos está mostrando esta, todavía como esta caída o no está teniendo como este nivel de fuerza que podría tener la moneda. Entonces, lo que yo incluso aconsejaría es que más bien, en vez de esperar este nivel de $73 de soporte, lo que deberías hacer es incluso esperar a que la moneda siga cayendo y cuando ya llegue más o menos a esta área de resistencia entre los $73 y los $65 dólares, ahí sí podría ser un nivel de entrada óptimo para tú comprar y bueno, ya luego pues aprovechar el crecimiento que pueda tener la moneda. Eso es básicamente como lo que estoy planeando en el mediano plazo con esta moneda. Bueno, ahora hablemos entonces de esas tres monedas que son tal vez de mis favoritas por estos días como son Binance, Qcoin y NIO. Entonces, desde que lo proyecté hace tres semanas en mis videos, como pues hemos estado viendo esta corrida que ha tenido la moneda, es decir, acá más o menos estuve proyectando el crecimiento que iba a tener la moneda y de hecho no he movido nada para que sigamos manteniendo esa tendencia de esta moneda en cuanto a esta gráfica y como puedes darte cuenta pues ha tenido como toda esta corrida que nos ha llevado incluso a obtener niveles de ganancia del 57% solo, digamos, en esta semana. Lo cual pues obviamente me tiene muy feliz porque como pude avisarles a muchas personas aquí en el video anterior, en este video de hace tres semanas, así que si no lo han visto pues obviamente se los recomiendo. Ahí les estuve indicando efectivamente este crecimiento que le estaba proyectando a esta moneda y bueno, no me ha defraudado y ahí pues les estuve mencionando el por qué, las razones de por qué efectivamente proyecté eso. Ahora estamos teniendo como esta corrección típica de cuando una moneda ya supera, digamos, unos buenos niveles récords de resistencia y lo que estoy entonces ahora analizando es lo siguiente, si la moneda continúa esta caída y llega a tocar estos niveles de soporte de más o menos los 19 mil, si los 19 mil satoshis, creo que ahí es cuando estaría como entrando nuevamente para comprar nuevamente y obviamente incrementar mi posición con relación a Binance. Muy bien, en Qcoin también es otra de las monedas que efectivamente no me ha defraudado por estos días. En el último mes incluso, pues como puedes darte cuenta, ha podido revertir esta tendencia bajista que tenía no solamente incluso esta moneda sino también casi el mercado en general y continúa entonces subiendo como te das cuenta aquí aun cuando pues como te venía diciendo como todas las monedas están teniendo como estas caídas. Entonces sigue teniendo ahora digamos luego de superar este nivel de resistencia o de tocar este nivel de resistencia de los 2 dólares con 63 centavos aproximadamente entonces comenzó a fluctuar aquí en este punto. Entonces lo interesante de esto es que si a la moneda lo que voy a hacer yo en estos momentos es continuar observando esta caída bueno digamos esta si esta soporte acá que está teniendo perdón esta resistencia que está teniendo aquí porque en realidad ni siquiera está teniendo caída y de continuar subiendo entonces lo que voy a más bien esperar y luego cuando nuevamente empieza a fluctuar aquí pues ahí sí ingresar nuevamente para pues seguir proyectando entonces estas subidas que puede tener esta moneda yo definitivamente digamos en términos en el largo plazo sigo proyectando en un buen crecimiento tanto de Binance como de Qcoin por el volumen de mercado como puedes darte cuenta que está teniendo la moneda y estas plataformas en realidad están teniendo mucho mucha actividad porque pues mucho dinero está entrando mucho dinero está fluctuando y eso está permitiendo pues que ellos tengan como estos incrementos en las valorizaciones del mercado si no has visto en todos estos videos pues como te digo pues te los recomiendo pues sobre todo para estas personas que están interesadas en invertir en estas monedas de plataformas de intercambio muy bien y otra de las monedas que pues en realidad me ha reportado muy buen nivel de ganancia por estos días es la de NIO hace dos semanas en realidad yo entré muy fuerte en NIO por tres motivos número uno porque hace rato como que venía observando esta caída de NIO desde febrero de este año si como te das cuenta aquí pues venía como analizando hasta qué punto iba precisamente caer en este nivel de soporte en donde perdió prácticamente un tres cuartos de la valoración de su mercado y entonces lo que hice fue esperar digamos este nivel ya de soporte atractivo de los 4.700 satoshis aproximadamente pues el cual luego obviamente corroboré con el indicador de RCI vamos a ponerlo rápidamente y aquí te das cuenta que efectivamente la moneda cuando tocó este nivel de soporte de los 4.700 satoshis pues efectivamente ya tuvo este cambio de tendencia que confirmó una buena entrada en este mercado y segundo como estuve digamos recientemente haciendo un video tal vez algunas de las personas ya lo vieron aquí sobre el tema de los ingresos pasivos en cripto donde pues analicé NIO como una de esas monedas que te permite obtener dividendos si las dejas en billeteras de plataformas de intercambio como Binance y Kucoin entonces eso pues obviamente me hizo verla como más allá de una moneda que me podría permitir un nivel de ganancia por sencillamente por la valoración en el precio también como ese plus de esos dividendos que me podría generar periódicamente y tercero los rumores que empezaron a sonar por toda la comunidad en las últimas semanas que se materializaron incluso hoy y pues que creo que esto lo que hizo fue básicamente entonces ya estancar un poco como este crecimiento que está teniendo la moneda porque pues en realidad no es que sean malos los anuncios de NIO sino que ustedes saben que aquí siempre la gente compra en el rumor y luego vende en el anuncio pues como digamos como una medida de precaución hace una semana más o menos NIO lanzó como un tweet diciendo que se venía un gran anuncio y eso pues yo creo que fue lo que obviamente disparó el interés entre todos los inversionistas sin saber que era lo que iba a suceder y hoy oficialmente ya NIO hizo como ese anuncio oficial ¿sí? perdón la redundancia ahí sobre lo que iba a a constituirse como esto que ellos llaman como la nueva era o la era de la descentralización NIO para serte honesto digamos desde mi punto de vista tiene una tiene muy buenos fundamentales porque pues tiene un gran equipo tiene un proyecto muy serio una plataforma sólida y una excelente comunidad pero había sido criticada recientemente por ser un ecosistema centralizado básicamente pues porque tiene grandes empresas o inversionistas que están apostándole a este proyecto y pues obviamente ellos tienen un gran portafolio de estas monedas lo cual se ha visto como una especie de amenaza o tal vez como una generación de figuras oligopólicas o de monopolio en esta plataforma es básicamente como la misma crítica que ha surgido a modelos de gobierno de plataformas como EOS y TRON para los que están digamos muy muy de lleno en estas criptomonedas entonces cuando pues muchos como que estaban esperando que no que tal vez iba a ser como un anuncio de un gran aliado NIO creo que fue mucho más allá y lo que anunció fue básicamente como ofrecer soluciones empresariales y de gobierno a su plataforma entonces básicamente lo que ellos anunciaron por ejemplo fue la implementación de manera oficial de los nodos de lo que ellos llaman como la ciudad Zion o Zion que es esta aquí que se llama COX y básicamente lo que hace eso es eso es una fundación que se encarga de lograr que toda la comunidad global porque pues todos sabemos que esta red es a nivel mundial la red de NIO entre inversionistas programadores mineros y desarrolladores puedan convivir de manera armónica y eficiente en prueba de objetivos comunes que son digamos fundamentalmente el crecimiento de toda la red es realmente muy interesante lo que ellos quieren lograr como con este nivel de gobierno como si digamos estuviéramos hablando de un país o de una ciudad como le llaman ellos de City of Zion y lo que se busca es que digamos esta dirección que NIO está tomando es básicamente para descentralizar aún más esta red con un mecanismo de elección y de votaciones para todas esas tomas de decisiones que necesita este ecosistema e incluso como en cualquier ciudad van a existir como campañas políticas o campañas públicas para elegir entonces a sus delegados pero pues esto ya va a ocurrir como nos damos cuenta aquí el próximo año lo cual también para serte honesto pues puede ser como una especie de crítica porque pues como sabemos ya muchas plataformas más o menos digamos por bien o mal que estén funcionando pues ya están ofreciendo este tipo de consensos en la actualidad entonces esto puede ser como digamos una especie de amenaza porque pues muchos de los inversionistas o de los usuarios van a tener que esperar hasta el próximo año pero lo interesante es que si las personas realmente le copian esta gran idea que tiene NIO con relación a superar estos niveles de consenso y de descentralización de profundizar aún más su nivel de descentralización al ecosistema pues yo creo que lo que va a hacer es mantener el interés al punto pues que evite digamos que sus competidores le terminen arrebatando mucho mercado este año y el otro punto muy interesante de este anuncio es que ya parece que su aliado que se llama KPN que para los que no saben estamos hablando de la empresa más grande la compañía más grande de telecomunicaciones en Holanda y esta esta empresa ya comenzó a operar los nodos de manera satisfactoria de la red propia de NIO del mainnet de NIO lo cual pues es una gran noticia ya que pues espera entonces que estos buenos resultados luego lo que hagan es como atraer más empresas tradicionales a este mercado o digamos a esta tecnología del blockchain como ha sido pues el caso de esta empresa que se llama también que trabaja con NIO que se llama acá Fenbushi Capital que lo que hace es básicamente es un gran inversionista chino que exclusivamente está como enfocado en el tema de proyectos pues de blockchain entonces como ves pues está sucediendo muchas cosas en NIO que lo que hace es como obviamente interesar a muchas personas y por eso y de ahí es que viene como todo este crecimiento que has podido registrar en los últimos días de esta moneda así que pues todos estos anuncios finalmente pues me hacen digamos proyectarle como un buen futuro a NIO por lo menos en el mediano plazo y por eso es que yo estoy observando como les venía diciendo entonces esta caída que está teniendo ligeramente la moneda y si digamos llega a estos niveles acá de los 5500 satoshis aproximadamente pues esto me indicaría entonces un buen momento para comprar NIO nuevamente e incrementar mi posición muy bien entonces espero que todos estos análisis de todas estas criptomonedas que hemos visto hoy pues hayan sido de gran ayuda y como siempre recuerden que pues finalmente no deben tomarse como una asesoría financiera pues puntualmente para tu portafolio porque pues ya todo esto depende de en el momento en que hayas visto este video y es simplemente digamos mi foto de un momento puntual del mercado y de todas estas noticias que hemos visto me gustaría también digamos adicionalmente saber que piensan de NIO y en términos generales de esta plataforma y si estos anuncios pues pueden afectar positiva o negativamente su valoración voy a estar muy atento a todos tus comentarios y como noticia de cierre como les venía manifestando IBM anunció la firma de un proyecto con el gobierno australiano por 740 millones de dólares para el uso del blockchain en sus sistemas de seguridad de datos entonces IBM lo que supuestamente va a hacer en este proyecto es proporcionar ¿sí? soporte en blockchain en áreas como la automatización de procesos e inteligencia artificial en las agencias gubernamentales australianas incluso digamos en los departamentos de seguridad y de los asuntos interiores que básicamente es en el tema electoral o en el tema de política lo cual pues es muy interesante como ese nivel de profundización que puede tener la tecnología del blockchain en estos en estas dinámicas ¿no? de gobierno recordemos que ya IBM pues anteriormente o ya viene digamos trabajando con el gobierno de Singapur y con la criptomoneda Stellar Lumens y ahora pues parece que va a seguir aumentando su poder de influencia con esa tecnología del blockchain y la idea con este proyecto básicamente entonces es garantizar la seguridad de datos en áreas como por ejemplo como les venía mencionando de las elecciones del censo de los inventarios militares etcétera es como tratar de ingresar en muchas áreas de gobierno a las cadenas de bloques porque lo que ellos consideran es que basados en los libros contables pues básicamente van a ser como incorruptibles en teoría digamos las cadenas de bloques entonces estos libros contables lo que no van a permitir es digamos corrupción o cualquier tipo de errores en el diseño y ejecución de políticas públicas entonces me parece muy interesante y vamos a ver entonces en el futuro cómo sale este experimento y bueno obviamente les estaré reportando por cierto hoy también anunció Hyobi la cual es como yo creo que muchas personas ya la conocen aquí es la cuarta plataforma de criptomonedas en el mundo este lanzamiento de su plataforma en Australia lo cual pues obviamente muestra este nivel de apertura que está teniendo puntualmente este país y la recepción pues con toda esta revolución tecnológica tanto en el sector privado como también en áreas de gobierno sinceramente pues yo por más emocionante que se vean estas noticias en Australia pues tampoco es que yo vea que estos anuncios pues van a disparar automáticamente la valoración del mercado en general pero en el largo plazo sí creo que son como esos pequeños pasos para irse adaptando al blockchain estas plataformas tradicionales como las de los gobiernos o como las de cualquier modelo de negocio e ir captando más a personas entusiastas ya que pues si una persona promedio que no conoce sobre esta tecnología pero ve en las noticias que el gobierno va a comenzar a implementar en el día a día con sus ciudadanos este tipo de innovaciones tecnológicas pues va a querer ir a investigar y va a querer como meterse en internet y ver bueno de qué se trata esto y luego puede ser finalmente en el mediano plazo pues un potencial inversionista en criptomonedas y este tipo de iniciativas era a las que yo realmente me refería en el anterior video que tal vez muchos de ustedes ya vieron aquí sobre el tema de los mitos que la verdad es que necesitamos ir rompiendo estas barreras de información errónea e irnos conectando con plataformas del mundo exterior para entonces masificar el uso del blockchain muy bien eso es todo lo que tenía para compartirles en esta semana espero que haya sido como siempre de mucha utilidad y estaré muy atento a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía entonces recuerden participar en la polla y regalarnos un like y a los que no se han suscrito recuerden ahí darle click a suscribir para que formen parte de nuestra gran familia y me manía muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video